Esa es la que está criando aquí para invierno. La cabecita, la cabecita así, de frente y tome la foto. Es que te saca la lengua. Son las primeras anacotas que están saliendo del huevito. Esa recién la salida, está aquí abajo. Ahí vive una familia con una pintón de 5 metros. ¿De cuántos metros? 5. Una pintón de eso. Esa es la más mala. ¿Cómo hacerla ahí para que la bote, compañero? Una gorila también la crea. Este es lo chinito, sabe, pero piensan ellos. Esto es la cogebrita aquí. Tiene que taparle ya, porque esto está bravo. Está bravo. Es que le dieron dos patadas también. Esto se escombe. Aquí está ojebre, aquí. Sí, y este está bien. Y el filito de este. Está bravo. El blanco se parece a mí. Pero seguro que matacaballo tiene. Sí, es una matacaballo. No se puede matar. No se puede matar. No se puede matar. Mira, mira. Ahí lo voy. No. Se mete en la cueva. Oye, no, un man que va al lado sube, se lo pone ahí en el pelo. Es que ahí la malla hay que irse a la malla. ¿Ves? ¿Ves? Sí, lo viste como a Javier. Sí, lo come como ratón. Es una pitosa. Chupón, dile. Chupón, dile a la barriga. Esa man es que sube a cantar al chino nomás. A cantar al chino. Ahí nomás, pareja. Al chino, a ver si los chinitos te compran, dos dólares te dan. Dos dólares, como para nada. Segura, esos dos dólares. Ahí se rebala, a ver. Oye, ahorita que todos los manes... Los manes ahí la tiran. Cuidado por la piel.